Muy bien, desde Ica, Jesús Miguel Calderón nos cuenta cómo viene la reactivación del turismo en la Huacachina. Adelante con la información. Hola Valeria, ¿cómo estás? Aquí estoy en Ica, en la Huacachina, fíjate. La Huacachina, en fin, inspiración para muchos poetas, muchos intérpretes, muchos compositores. Esta es la tierra de la Torrugarte, el autor de la letra del himno nacional. Hay por ahí un monumento que está en homenaje a él. Pero queremos hablar de economía, cómo está la reactivación y hablarlo por un dirigente, por un propietario, por un empresario que antes fue autoridad regional. ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola, Dora Simeón, fui exteniente gobernadora de Huacachina. Correcto, muy bien. A estas alturas, ¿cómo está la reactivación económica? ¿Se está reactivando Huacachina? ¿Se está reactivando Ica? Primeramente, como comprenderán todos ustedes, siempre hemos pasado por un momento muy difícil, la fiesta de COVID. Y entonces nosotros, como empresarios, hemos tratado de levantarnos y ponernos de pie y hacer todo lo posible para poder atender a todos los turistas que vienen de todo el mundo. Pero, sin embargo, nosotros con este cambio del nuevo gobierno regional y municipal que hubo las elecciones, estamos un poco descontentos porque realmente nosotros ponemos todo el alma, el punche, la fuerza para trabajar. Pero, sin embargo, hoy en día el gobierno regional ha puesto a los guardaparques a que cobren el ingreso a la laguna, que realmente no se hacía eso, ¿no? Porque están negando y están prácticamente ahuyentando a todos los turistas. Si viene un turista y quiere tomarse una foto, lamentablemente, solamente por tomarse la foto a la orilla de la laguna, tiene que pagar 3 soles 60. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a bajar inmediatamente acá. Espéreme usted arriba. A ver, por yo, digamos, bajar aquí, aquí, en la orilla, en la playa de la laguna Huacachina, ¿yo tengo que pagar? ¿A eso te refieres? Mira tú, es increíble. ¿Cómo dices? Ahí están todos los guardaparques alrededor, esperando que cualquier turista venga y paga sus 3 soles 60. No es posible, es como asaltar al turista. El turista no puede tomarse libremente la foto, eso está mal, señores. Correcto, pero el corazón, el alma de empresario, el alma de reactivador, el hombre y mujer que quiere salir adelante, no lo ha perdido. Lamentablemente, de verdad, a veces queremos tirar la toalla porque ahuyentan al turismo, pero sin embargo nosotros estamos parados, estamos de pie, haciendo todo lo posible para poder dar trabajo a mucha gente que lo necesita y sobre todo a nuestro querido Perú y sacar adelante. Muchas gracias, muy amable. Así es, con el esfuerzo y punto honor de los empresarios y queños, continúa el tema. Hay que seguir adelante, pase lo que pase, pero sí, se pide la colaboración también de las autoridades. Así estamos en ICA, gracias por esta colaboración. Señora, muy amable por su participación. Hasta la próxima. Ya nos vemos.